La maestra Blanca Valdés El cuerpo se levantó. Asustadas, empezaron a preguntar. Él estaba emocionado del D.O. platicar. El D.O. inició con los estudios de la conducta y las relaciones humanas. Destaca las aportaciones de Elton Mayer. Parker, Gantt y Monsterberg. En la fábrica de Hawthorne de la Western Electric Company en Estados Unidos, se descubrió la influencia de los factores de comportamiento. Social, de grupo e individual en la obtención de trabajo garantizado. McGregor pensaba que el origen del D.O. fue en 1945 en el Friedman Hospital en Washington, D.C. Y aquí descansa Kurt Lewin, que en 1945 fundó el Centro Paradinámica del Grupo. Benes consideraba que el D.O. nació en 1958 con estudios de Blake y Shepard en la Standard Oil Company en Estados Unidos. De ahí surgió la metodología de diestramiento de sensibilidad, basada en dinámica de grupos T, llamados así por Tannenbaum, que fomentaban el trabajo en equipo. Beckhart y McGregor trabajaron en General Mills acerca de las relaciones entre los trabajadores, la supervisión, los roles de la gerencia y la administración participativa. En 1967 llega el D.O. a México en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. En los 70's se analiza la implementación de los grupos T y la formación de equipos en vitro y en GILSA de Monterrey. Se inscriben los primeros mexicanos en el NTL de Estados Unidos. En 1973 se aplica el D.O. en CILSA, Cervecería Cuauhtémoc, GILSA y el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. En 1975 la Universidad de Monterrey inicia la maestría en D.O. Para 1977 visa en Monterrey implanta la gerencia de D.O. En 1977 los grupos sociotécnicos se empezaron a utilizar. El D.O. hizo posible una aplicación más eficiente del programa. Para 1980 B.O. tenía la filosofía que el D.O. desarrollaba soluciones, habilidad de organización, entre otras. Desde 1982 se celebra un congreso anual internacional del D.O. Es todo por mi parte, éxito en su trabajo. Y así el trabajo bien quedó y la maestra el primer lugar les dio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!